Mujeres emprendedoras de seis municipios recibieron un crédito global por 390 mil pesos de parte del programa Palabra de Mujer. En Morelia, 22 mujeres recibieron apoyos por 118 mil pesos, en tanto que en Tarímbaro, 11 mujeres hicieron acreedoras a un préstamo de 33 mil pesos. Este beneficio también se entregó a 10 mujeres de Uruapan, quienes percibieron 43 mil pesos, y 10 de Lázaro Cárdenas, a quienes el programa canalizó 56 mil pesos. En Tangancícuaro, 16 mujeres recibieron 107 mil pesos y en La Piedad, 10 mujeres hicieron acreedoras a 33 mil pesos. Reforzar sus negocios o emprender nuevos proyectos que les permitan contribuir en la economía de su hogar es el propósito de estos préstamos que otorga el gobierno del Estado, mismos que hasta la fecha han favorecido a más de 150 mil michoacanas de todos los rincones del Estado.